Mensaje urgente de Bárbara Rey a Juan Carlos I. Qué casualidad, qué extraño, que justo cuando está de actualidad la familia real, por el tema de la celebración de la Jura de la Constitución y el cumpleaños de la princesa Leonor, llamen a Bárbara Rey para participar con Joaquín, el novato, el programa de Joaquín en Antena 3, donde entrevista a una serie de personajes, ¿verdad? Pues casualmente ha entrevistado a Bárbara Rey. Y en este vídeo vamos a comentar juntos, en imágenes, ya os voy poniendo, el mensaje que le manda Bárbara Rey a Juan Carlos I. Pero es que además tenemos cómo contestó Bárbara Rey a Juan Carlos I cuando dice que la llamó y también tenemos a Bárbara Rey relatando que la reina Sofía conocía esta relación y va a comentar los puntos de vista que ella tenía respecto a la reina Doña Sofía. Vamos a comentarlo todos juntos. Si os gusta el vídeo y no me conocíais, suscribiros porque en este canal encontraréis las últimas horas de la prensa de corazón, realities, crónica social, crónica rosa, gratis, de una forma entretenida y rigurosa. Y suscríbete. Somos 144.183 personas en esta comunidad a las cuales os mando un beso a cada uno de vosotros. Vamos a comenzar, si os parece bien. Primero por cómo contestó Bárbara Rey a la primera vez que, dice, el rey Juan Carlos la llamó. Atentos. Una amiga mía y llama dos veces y también me dice cuando llego, que dice, oye, que la llama a uno y dice que es el rey. Y digo, el rey va a tener que llamé. Porque yo, entonces yo conocía mucho a Pedro Ruiz, que lo imitaba, y me gastaban bromas de imitar a gente y cosas de este tipo. Oye, entonces. ¿Tú te lo tomaste por ahí? Yo me lo tomé por ahí, claro. Porque es que, o sea, ya después de conocerle. Porque nadie te avisa, oye, que quiere hablar contigo el rey. ¿Qué va? Me llamaron desde su teléfono, pero así diciendo que eres el rey. Que soy Juanito. No, Juanito no. Me dijo que era suya, se está el rey. Y digo, sí, yo soy Juana de Arco. Hombre, os digo una cosa. En esa situación, imaginaros que os llaman a vosotros una persona y os dice que soy el rey de España. Pues lógicamente es un shock y de primeras no te lo vas a creer. Yo os quiero preguntar qué opináis de toda esta situación de Bárbara Rey, el rey Juan Carlos, y sobre todo, qué opináis de que casualmente entrevisten una vez más a Bárbara Rey, pero en esta ocasión, en las fechas en las que estamos con lo que hemos vivido alrededor de la princesa. Me gustaría conocer vuestra opinión. Y sobre todo, quedaros para escuchar de lo que dice la reina Sofía. ¿Y tú? Digo, mira, digo, déjate el gilipolle este, ya no me des más. No me da mi más. Vete a la mierda. Pero yo no sé cuánto. Digo, pero tú eres gilipolle. Oye, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces viene, y me dice, mira, toma, llama. No sé, yo te comprendo, me decía. Digo, no, yo también te comprendo. Pero dice, toma, toma el número, el número del teléfono, y te va a coger la zarzuela, te va a coger el teléfono, y te va a coger el teléfono, y te pongo en el sumo afectado. Digo, venga, vale, dámelo. Y ya está. Y cuando llamo y me dicen, zarzuela, dígame. Ahí se te cayó. Ahí me quise morir. Dije, tú imagínate. ¿Qué le acabo de hacer? Que lo llamo gilipollas, que lo ha mandado a la mierda. Hombre, la situación que está relatando, desde luego, es cuanto menos... Imaginaros, ¿no? Rey de España. Reina Sofía. Te da... Dice que te da su número. Tú dices que llamas, y de repente te coge la zarzuela. Madre mía. Dios santo, me vas a de España. No, en ese momento no soy... Y entonces cuando ella se pone, y me dice... Digo, ay, sí, mire usted. Yo, de verdad, mire usted. Es que yo, además, no sabía cómo dirigirme. Porque yo de protocolo... O sea, yo de protocolo... Esa es la reverencia, su maíz. No, yo puedo decir la reverencia a través de un teléfono. No, porque cuando fue hecho... No, yo estaba amamorando por teléfono. Digo, digo, Dios mío de mi corazón. Digo, ay, perdóname usted, que le he llamado... Y encima, para colmo, se lo repito, que lo he mandado a la mierda. Yo os digo una cosa. Esta entrevista, lógicamente, no sé si la verá la reina Sofía. Pero tenéis un vídeo que he subido antes que este, donde la reina Sofía no lo está pasando nada bien. De hecho, es el titular dolor inmenso de Sofía. Porque lo está pasando mal, por el fallecimiento de su hermano, por cómo está su hermana. Y, hombre, remover ese tipo de situaciones y con el clima familiar que tiene, yo no sé si le va a sentar muy bien si llega a escuchar esta entrevista. Que no sé si la escuchará o aunque le llegue pasada de la entrevista, no tengo la menor idea. Este es el mensaje urgente que le manda Bárbara Rey a Juan Carlos I. Primero, si él fuera listo, otra situación habría, pero el mensaje es, Juanito, mira la entrevista. Tremendo. Hombre, a mí me ha dolido. Imagínate tú. Muchas mentiras que han dicho de mí me han dolido. Mira, de mí han dicho que soy puta. Porque lo han dicho de otra manera, pero vamos, que me voy con los hombres por regalo y por dinero. Claro, pero cuando tú echas la vista atrás, ¿tú tienes un buen recuerdo del rey? No lo tengo malo, porque yo soy generosa. No me falta que diga, Amanda. No, no, no lo tengo malo, podía tenerlo peor. Lo tengo bueno. Y si él fuera listo, si él fuera listo, otra situación habría. Habría. Pero es que yo creo que no, lo que sé. Claro, es que, ¿cómo? Yo, pues me he pensado muchas veces, ¿no? Le he dicho, Juanito, mírate el programa. Juanito, mírate el programa porque, bueno, aparte de lo que habéis escuchado, este es el mensaje que le manda a Bárbara Rey al rey Juan Carlos I, porque aparte de contar cómo le contó esto por primera vez a la llamada, también cuenta Bárbara Rey, la reina Sofía conocía mi relación con Juan Carlos I. La artista ha dado su opinión sobre lo que conocía doña Sofía sobre su relación con Juan Carlos I. Bárbara Rey ha explicado sus encuentros con la reina en distintos besamanos y ha desvelado sus conversaciones en Joaquín, el novato. Escuchad. ¿Y tú crees que ella sabía algo, intuía algo, imagínate? Totalmente. Estoy convencida. ¿Para qué? Bueno. Te lo hizo, o sea... Ellos tenían una relación determinada. ¿Pero ella te lo hizo saber? ¿Que lo sabía? Hombre, En otras ocasiones, cuando el besamanos, me retuvo y estuvo hablándome y preguntándome de cosas, que era un momento que no... Y luego hubo un momentito para acercarse a mí, preguntarme por los niños, cosas que yo no vi que hiciera con los demás. Pero, ¿cómo me iba? Y ahora lo estoy pensando, le tenía que haber dicho, usted no sabe mejor que yo, ¿cómo me va? Pero bueno. ¿Para qué me pregunta eso? Pero bueno, vamos a tomar el ojo en sentido del ojo, porque es que tampoco hay que dramatizar las cosas. ¿Y cómo te ha contado todo eso, Guaqui? Pues imagínate, es que yo estaba igual que tú. ¿Pero qué se veían a escondidas? Hombre, no sé, hombre, digo yo, ¿no? Sí, imagino. Pero vamos, qué fuerte que se encontrará también con la reina, ¿no? Claro, sí, se estaba en zarzuela. ¿Y ella ahí estaba casada? No, no, Bárbara no. ¿Estaba casada el rey? Ya, ya. Claro. A mí me flipa que la gente cuente las cosas, sí, porque... Es que... Está bien. ¿Cómo te lo dije? Es que todo el mundo habla de ti, ¿qué es lo mismo? Porque tú no lo vas a poder contar a tu mamita. Sí. Me estaban hablando, que se me habían dado, que me les digo, no, está a tiempo, ¿eh? Está a tiempo, vivo en Marbella. Les mando un saludo desde aquí. Y ya está, digo. Tengo la guita. Hombre, cuando les damos una buena vejez todo. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de la entrevista? ¿Qué opináis, bueno, de las risas, de cómo se lo ha tomado Joaquín? De lo de la reina Sofía. Yo os leo en comentarios, os traigo la información. Esto ha sucedido en Joaquín, el novato en Antena 3. Y os estoy leyendo en comentarios. Mandaros un beso enorme, que paséis buen día. Echad un vistacito al vídeo anterior a este. Un saludito. ¿Qué opináis, bueno, de las risas, 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 de las risas.